Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con un sentido adiós, pues en un acto institucional de homenaje y despedida a Carlos Enrique Casimiro, más conocido como Casemiro, el Real Madrid despidió al brasileño en frente de compañeros, entrenador, presidente y familia. El jugador rompió en llanto recordando su llegada a España, pero confesó que su deber en el Madrid está hecho. Después de que terminó la final de Champions, he hablado con mi representante y tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí dentro. Mi representante me ha dicho para que vaya de vacaciones, con la cabeza un poco más tranquila. Quizá un mes hemos vuelto a hablar y tenía la sensación de que había terminado mi ciclo. Pero la sensación es del más feliz del mundo. He dado todo por este club. Se fue a una misión, yo creo que la misión está hecha y la historia está hecha. Apuntó que seguirá celebrando los triunfos del Madrid y asegura que algún día volverá. Por ahora se va con la ilusión de jugar en la Premier League y se mostró emocionado por reencontrarse con CR7. Sé que seguirá siendo único y estoy deseando empezar a jugar con él de nuevo. Espero que decida quedarse porque es uno de los mejores jugadores de la historia. Me hace mucha ilusión empezar a jugar con él y con mis nuevos compañeros. Dijo Casemiro, quien luego de terminar oficialmente su despedida del Real Madrid, voló rumbo a Manchester y ya pisó el campo de Old Trafford, donde fue recibido por varios aficionados. Y luego de la llegada de Casemiro, el Manchester United ahora quiere dar otro golpe en el mercado. Según informa de Saini, ya han llegado a un acuerdo personal con Anthony del Ajax. Ahora solo falta acordar con el equipo neerlandés al que le preparan una oferta de 94 millones de euros. Mientras esto se define, el que podría llegar como reemplazo es Hakim Sijek. Hoy ha tenido nueva reunión con el director del Ajax y el Chelsea está dispuesto a dejarlo salir. Y nos vamos al resumen del partido del día, precisamente el Manchester United vs Liverpool, justamente en Old Trafford, donde Casemiro, en estadio lleno, fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo. Eric Ten Hag sorprendió con un once inicial sin Cristiano Ronaldo y Maguire, y enfrente puso a Rashford, Elanga, Bruno y Sancho. Klopp, por su parte, formó con el tridente Díaz, Firmino y Zayla. Recordemos que Darwin Núñez tiene sanción por tres partidos y por lesión quedaron fuera varios, como Alcántara, Matir Jota, entre otros. La formación de Ten Hag sirvió y los Red Devils mostraron una buena primera parte y se fueron arriba al entretiempo tras un gol de Jadon Sancho, a pesar de la posesión del balón del 70% por parte del Liverpool. Así controlaba con calma el inglés para luego poner en realidad este golazo al minuto 16. En el segundo tiempo, quien dio más tranquilidad al United fue Rashford con el 2 por 0. Zayla descontó y los Red Devils tienen así su primera victoria en Premier 2 por 1, con una destacada actuación de Lisandro Martínez y sin CR7, aunque jugó desde el minuto 85. Al 53, Rashford aumentó así la ventaja en el marcador, y al 81 Zayla ponía el de la esperanza de los Reds, aunque no les alcanzó para el empate. Luego de volver a ser titular en el City y tras los rumores de su salida al Barcelona, Bernardo Silva valoró su futuro apuntando. Estoy muy feliz y muy concentrado en el Manchester City. Es un club que me adora y al que yo adoro. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar al equipo. Avanzan las conversaciones entre el Arsenal y el Niza por Nicolás Pepe. Según informa Fabrizio Romano, han avanzado en un acuerdo por un préstamo hasta el 2023. Se cerró la jornada número 2 de la Serie A, hoy con dos partidos. La Roma, que recibió al ascendido Cremonese, como ya sabemos, sin final. La victoria fue para los de Mourinho, 1 por 0, aunque con hasta 12 remates a puerta. Minuto 65 para el cabezazo de Chris Smiling, tras el tiro de esquina de Pellegrini. Tras el encuentro, se le preguntó al director general de la Roma si conseguirán reemplazo para Jorginho, a lo que contestó. Las últimas horas han sido complicadas. Ahora, tras el partido de hoy, tendremos tiempo para pensar en el equipo. De otro lado, la Juventus de Turín visitó a la Sampdoria y el partido terminó 0 por 0. Ayer en la derrota del Atlético de Madrid, Stefan Savic tuvo que salir por molestias y hoy el club ha confirmado que sufre una lesión en el muslo, pero sin dar más detalle, informan que estará pendiente a evolución. La operación que está más cerca de concretarse entre la de Memphis Depay y Awameyang en el Barcelona es ahora la del Gabonés. Medios deportivos revelan que está a horas de ser nuevo jugador del Chelsea por unos 22 millones de euros, más 5 en variables, operación que podría ser clave para el fin inscribir a Jules Koundé. Por el lado de Memphis Depay, las cosas han quedado detenidas, pues según Tutasport, la Juve ha paralizado la operación de su fichaje al no llegar a un acuerdo por su salario. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!